Hola, 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 ¿cómo andamos por acá? Hola, ¿cómo andamos? My beautiful friends. Vamos a esperar a que se conecten, chicas. Vamos a esperar a que se conecten las demás chiquelas. No puedo creer que me volví a agarrar otra vez mi maquillaje. Bien, lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre. Me agarró la base y el lápiz para las pestañas. Están las pestañas para las cejas. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en su idea de San Valentín? La verdad es que estoy sacada de onda, chicas. Porque ya me escribieron, ya me reclamaron, ya me reclamaron, me dijeron, Ebe, pensé que ibas a hacer más lives ahora que ibas a tener ayuda, pero por lo visto estás peor. Chicas, Alma acaba de llegar. ¿Tiene cuántos días? ¿A qué estamos ya? ¿Miércoles? ¿Es miércoles hoy? Sí. Tiene tres días con hoy. Llegó el domingo y en la tarde. Este, la niña estaba enferma. Así que estoy, no crean, estoy sacada de onda porque ya me están reclamando, chicas. Ya me están reclamando. Hola, 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 ¿cómo están? Ay, chicas, me voy a dar una peinada. Me voy a dar una peinada el día de hoy. ¿Cómo sigue la bebé Yulisa? ¿Están mejor, chicas? Bueno, anoche volvió a levantarse la niña. Volvió a levantarse la niña con fiebre, como eso de las 4 de la mañana, antes de dormir. Le di, están muy tóxicas, literal, andan tóxicas. Andan muy, muy tóxicas. Le di, cuando la llevé al doctor ayer, me dieron tres recetas. Me dieron tres recetas. Una receta de, de la moxilina, que es el, pues el antibiótico. Me dieron otra de albuterol y otra de, ¿cómo se llama? No, respeto. No, este, prednisón. No he contado nada, no he contado nada. Así que, por favor, relajense, ¿ok? Esta, 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 este line va a ser tranquilo. No me estén apurando, ¿ok? A la gente nada les pare. Chicas, bueno, acaba de llegar. Me ayuda y donia, y ustedes ya, ya quieren que yo, este... No, y luego, aparte de eso, chicas, acuérdense que me llegó el periodo y ando, ando fatal. La verdad es que ando fatal, chicas. Ahorita, ahorita, este... Mira cómo me dará forma el pelo de los cholos que me hago. Ando un poco mejor de los cólicos. Pero ayer, chicas, la verdad, yo hasta me preocupé. Yo hasta me preocupé, porque yo creí, chicas, que me, me estaba dando, como una hemorragia o algo así. O sea, albutamol y albuterol es lo mismo. No más que se lo... Se lo recetaron, este... Tomado. Prenizón y el albuterol y... Y la moxilina. Aunque sí... Es para el asma, sí. Sí, está hecho para el asma, pero... También es para tratar ciertas aflicciones, como... Este... Cuando los bebés están enfermos y no pueden respirar muy bien, o lo que sea. Eso les ayuda a abrir las vías respiratorias, etcétera. ¿Ok? Y por eso le recetaron ese a la niña. Y... Le recetaron ese a la niña. Y aparte, pues, lo que es el tal, el olivoprofeno y todo eso para la fiebre. Le han necesitado también uno como para la alergia, pero se me hace mucho eso. Yo no tengo alergia, bueno, yo no sé. Ay, yo estaba viendo tus videos viejos y en lo personal me gustaban más ahora. Más. Ahora tú a ti... Tu vida es un drama. Hasta mal hablada eres. Aburres un poco. Goodbye, my friend. Goodbye. Aquí es Facebook. No es YouTube. Yo no te mandé a venir para acá. Si no les gusta, lárguense. No voy a cambiar. El peor error de uno es querer complacer a toda la gente. Imagínense que hoy complazco a una, mañana a otra, pasado a otra. No, hombre, ahí me voy a quedar. Mis chiquillos están en la escuela. Los dos bebés están con doña alma aquí afuera. Yo me coloqué ese dispositivo y mi periodo lo volvió, lo volvió, lo volvió. Es nomás por el implante de tu cuerpo. Lo ve como extraño, que no lo conoces. Sí, yo pienso que como que... El cepillo de Yuli. Me gusta porque este desenredo así sin lastimar. Pues sí, chicas, tiene que irse regularizando eso. Por el mismo tiempo, pues se saca de onda, ¿verdad? Y más que me sentía, hasta me estaba mareando. Y la andaba bien mareada. Andaba bien mareada con el... Con el periodo. Hola, Olga. ¿Qué dice la buena vida? Ok. No, chicas, es que o sea, el perro es que este... Cuando uno quiere cambiar a los demás, ok. Deja a los demás ser. Tú sé cómo tú eres. Ya estoy harta de estar queriendo de complacer a la gente. Que si estás muy gorda, que si estás muy flaca, que si eres cristiana, que si eres Cristina. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué me pasó aquí? Aquí me salieron unos granitos. Nada más. Nada más. Ebe, te miras cansada, pues imagínense. Con siete chamacos. Cómo no. Siento porque cuento al... Al chilango latoso. Ok. Espérenme, voy por unas liguitas, ok. Se me olvidaron. One moment, please. ¡Arrenme su pequeños! MBA 4 MBA 5 MBA ap artos supone Netflix. Pe士. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mami, estoy libre! ¿Estás libre? ¡Sí! ¡Está libre! ¡Ja, ja! ¡Selo! Para los granos en la cara. Pues fíjense que casi, casi no me salen, pero, o sea, o sea, para mí que he sido una persona que he vivido, este, el acné de primera mano, que me han salido granos, ¿no? ¿Mi cuarto está bien frío, no? ¿Mi cuarto este? Sí. ¿Que me han salido granos así extremos? Pues sí, la verdad es que sí. Yo siento que ahorita estoy bendecida. ¿Verdad? Voy a hacer un peinado para atrás. Y me decían, no mueve para los treinta y tantos, se te va a quitar, se te va a quitar el agua. ¡I've got two shirts! ¡Two shirts! ¡Oh, órale! ¡Ay, déjame poner sus pinches comentarios con mayúsculas para que los lea, neta, ya! ¿Cómo cansan? No entiendo por qué no contestas así. ¿Por qué no aceptas ningún? Porque no la quiero aceptar, baby. Yo acepto lo que yo quiero y lo que no quiero no lo acepto, va. Ahora resulta que tengo que aceptar todo. ¡Qué hueva! ¡Mami! ¡Mami! ¡I've put a little black on you! ¡Little black on here! ¡Don't put black on me! ¡Ja, ja! ¡I'm putting pink on this, on this! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ya voy a empezar con la historia porque si no, me voy a ir enojada de aquí. A la gente todo le afecta. Dijera el antiguo presidente de México. Ningún chile les embona, my friends. Yo soy una persona individua, individual. Soy individual, tengo derecho a ser como yo quiera. Hablar lo que yo quiera, a decir lo que yo quiera, sin que la gente me esté chingando. Ahora, si no les gusta, yo no tengo a nadie aquí a fuerzas. ¿Ok? Yo soy individua, ¿ok? Así me voy a ver peinado. ¿Les gusta? ¿Les gusta mi peinado? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola, Ana, ¿cómo estás? Sáquen lo bueno, chicas. Déjen lo malo. Déjen lo malo. ¿Ok? No se mortifiquen. ¿Por qué nos enfocamos en lo malo de las personas? ¿Ah? ¿Ah? Ebe, te seguimos desde que solo era Abby, Nathan, mis hijos y yo. ¡Ay, yeah! Ebe, ¿por qué estás enojada? ¿Qué te hicimos? No, tú no me hiciste nada. ¿Qué le giramos aquí para que se vea como un... ¿Ok? Uy, es que sí. O sea, uno tiene que hacer lo que le dé la gana. Sí le llamas al doctor. Está bien. No tiene infección. Según la otra no tiene infección, pero de todas maneras... Como trae los moquitos muy verdes, le recetaron este... Estaron antibióticos, le recetaron unas cosas para los pulmoncitos. Porque le estaba diciendo a la doctora que no me gustó que... Me sentía como que respiraba muy así. No, nadie ha llegado tarde. Apenas vamos comenzando con la acción aquí. Hola. Ok, ahora sí, chicas. Vamos comenzando, ¿ok? Este... Les decía... La última vez que... Hablé con ustedes sobre el tema de este... De este... Pusilánime. De este ser... Ser de oscuridad, no ser de luz. Hablaba que... Pues me llevaron a su casa. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar... Por al principio, ¿ok? Antes de comenzar este video, yo quiero hacer un disclaimer. Ok, un disclaimer. En el cual yo les voy a decir. Que a mí prácticamente... Me llevaron a vivir con el hombre... Así nomás, ¿ok? A mí el hombre no me quería... Y me llevaron a su casa. No porque él quisiera que estuviéramos juntos. No porque lo hubiéramos decidido nosotros. Sino porque... Ah... Mi papá me llevó para allá. Ahora, yo creo que esto... Tiene mucha relevancia. Porque posiblemente si nosotros... Hubiéramos preferido... O sea, si hubiera sido decisión de nosotros estar juntos. Porque nos amábamos o lo que sea. Este... Posiblemente no hubiera habido tantos problemas, ¿verdad? Pero... No fue así, ¿ok? A mí literalmente me aventaron para allá. Entonces, yo pienso que mucho de lo que voy a contar y de lo que me pasó tiene que ver con eso. Porque... Porque... Él no estaba preparado para estar conmigo. Posiblemente ni siquiera quería estar conmigo. Entonces, yo... Fui como... Como una... Como una... Pues... Nada más una carga, ¿no? Para esta persona. Me... Me explico. Entonces, este... Voy a decir que... Quizás todo esto... Me lo pude haber evitado si no me hubieran llevado para allá. No me hubieran aventado para allá. ¿Verdad? Entonces... Ok. Ya pasó. Ok. Vamos. Ya con esto dicho, ahora sí comienzo la plática. Cuando yo me fui de la casa... ¿Se acuerdan que me fui de la casa? Me fui de su casa de ellos porque me tenían allí como una criada, una sirvienta, como una rimada. Me fui... Entonces... Al irme, llegué a la casa de mi padre. ¿Verdad? Bueno, cabe mencionar... Le voy a platicar una cosa. Cabe mencionar que mientras que vivíamos allí... No, chicas. Es que para poder entender esta historia tienen que ver la otra. Tienen que ver la parte 1. La parte 1 es... Donde les platico... ¿Cómo fui a llegar yo a esa casa allí? Ok. Si no ven la parte 1... No van a entender nada. Ok. Eso ya lo platiqué aquí en un live. O sea, mientras vivíamos ahí... Acuérdense que vivíamos en una... No, él me lleva 7 años. No, 5. Perdón, 5. El que me lleva 7 años es el nuevo. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. Ok. Este... Si no ven la primera parte no van a entender ni papas de lo que estoy hablando, chicas. Lamentablemente. ¿Y de cuándo es la parte 1? Pues aquí están los lives. Se llama... Fui la rimada y la sirvienta o algo así. Le das muchas vueltas al asunto. No me importa. Voy a contar mi historia a mi manera, a mi tiempo. Y no voy a aumentarle, ni cortarle, ni frenarle, ni acelerarle. Es mi historia, ¿ok? Entonces, este... Les digo que tienen que ver la parte 1, ¿ok? Entonces, bueno... Mientras vivíamos allí... Les comentaba en la parte 1... De que dormíamos todos en la misma... En el mismo cuartito. Hagan de cuenta, mi cuarto que tengo aquí enfrente. Había 3 macas o 2 macas colgadas y una cama. De repente... Como yo no estaba acostumbrada, dormía en la maca y dormía en la cama. Y de repente dormía en la cama ahí. O de repente dormía en la cama o así. No... Hagan de cuenta que no era algo como... ¿Cómo lo explico? ¿A él no le importaba dormir conmigo o no dormir conmigo? A él le valía madre, en pocas palabras. Vaya. Eso es lo que... Lo que les quiero dar a entender. Yo me empezaba a dar cuenta de ciertas actitudes. Porque yo... Notaba que él era... Como podía estar con o sin mí. Sin importarle la situación. Y no había casi como intimidad. Porque... Ay, este pinche pelito. Cara de... No había así como intimidad. Yo decía, bueno, no hay casi intimidad porque... Ay, no. Se quemó la liguita. Ay, shit. No había casi intimidad. Chicas, otra cosa que les quería comentar. Ah... Ah... Espérame que se quemó la liguita. Otra cosa que les quería comentar. Este, cuando llegue a los... A los... 50 minutos. 40 minutos. Avísenme porque vamos a empezar otro live. Ya no quiero hacerlos tan largos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ah... Creo que no había casi intimidad porque yo decía, bueno, estamos en una casa aquí, este... Todos juntos. Por eso es posible que sea la situación de que... No... ¿Cómo se llama? De que casi no hay nada y bla, 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 ¿verdad? Pero, pues, para mi sorpresa no era eso. Eran otras cosas. Acá también se reventó la pinche ligua. Ve a hablar mientras yo me lavo la cola. Literal, chicas. Vamos a lavarnos todo aquí. Entonces, ah... Ya cuando nos fuimos de allí... Les digo que él se iba por días y no llegaba a la casa allí con la... Con la madre esa, la vieja esa. ¡Uy! Le estaba diciendo a Dios y le digo... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo desearía tener la oportunidad de decirle tantas cosas a esa señora? Se los juro de verdad. Desearía con toda mi alma. Desearía. Este... Sí, voy por otra liguita, espérenme. ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video. Hoy les decía, cómo desearía que la vida me diera la oportunidad de poderle decir tres cosas a esa señora, desgraciada. Pero, ojalá ya sí sea. Ojalá ya sí sea algún día. Ahí está. Ahí está, chicas. Ebe, ¿y qué tal si ya no vive la mamá? La verdad no sé. Pero si no vive, yo pienso que allá donde les conté, hay un lugar muy especial para ese tipo de personas. Porque, fíjense, yo pienso que yo viví mucho abuso por mi edad y por mi inmadurez, chicas. ¿Ok? Por eso. Por eso pienso yo. Ellos abusaron de todo eso, de todo eso. Según ellos, como, ¿saben qué estaba pensando? Dije yo, bueno, mi papá, mi papá, ¿qué le pasó por la mente, verdad? que yo amo a mi papá y ustedes saben cómo yo le sufro a mi papá porque sobre todas las cosas yo siempre lo voy a amar. Pero dije, ¿cómo le pasó por la mente y me aventaron? ¿Qué tal que esa gente me hubiera vendido, me hubiera aventado por ahí, me hubiera usado de trata de personas? Yo no sé, chicas. Hubiera sido tan fácil hacerme tantas cosas de esa gente y mi papá ahí me fue a venta. Y entonces, cuando yo me salí de allí, este, me fui con mi papá a vivir y ya al al estar ahí como a los, ¿qué será? Como a los tres meses de vivir allí, pues yo estaba más tranquila, más feliz, ya, este, ya tenía como una estabilidad, me sentía contenta en un lugar donde estaba tranquila, donde no me veían mal. Mi papá siempre, o sea, cuando él, que si no le reclamé a mi papá, sí, sí le reclamé muchas veces, sí, sí le dije. Pero lo que pasa es que después de como a la semana en el video yo les dije como a la semana de que él me dejó allí, este, como a la semana, él me dijo, ya, regrésate a la casa, no, no te quedes aquí. Entonces, él ya cuando me dijo eso, me dijo, tú estuviste ahí porque quisiste, porque yo te dije que te regresaras. pero en primer lugar para que vas y me avientas ahí, ¿verdad? Ok. Otra vez se volvió a tronchar la vida. Es que se troncha por el calor. Y ahorita que cabe, mejor me la pongo. Entonces, después de estar ahí un tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a Estados Unidos. Me dijo él. Y yo le dije, ok, si tú te vas, yo me voy también. Hoy me dijo, si tú me amas, si tú me quieres, me dijo, me vas a esperar. Porque, este, yo tengo un familiar allá que me ofrece, me ofrece casa y trabajo y me voy a ir y la fregada. Y le dije, oh, pues, ok, si te vas ahí, pues, yo me voy también porque yo, mi mamá está allá y yo tengo mucho tiempo que he querido pasar tiempo con ella y no he podido por razones del destino. Y, pues, si tú te vas, yo me voy y sirve que, pues, paso más tiempo con mi mamá. Y así se hizo. Nos venimos. En el año 2005, 2004, algo así, nos venimos. Y están, bueno, pero para empezar, yo no llegué aquí a California. Yo llegué a Carolina, a Carolina del Norte. Ok. Cuando llego a Carolina del Norte, este, me da como una, me dio como una depresión muy fuerte y ansiedad porque yo prácticamente no, pues, no, nunca me había salido de mi país. Tenía yo como 16, 15, 16 años y este, entonces, al llegar allí, yo sufro una depresión y una ansiedad muy fuerte y yo no puedo estar allí. No pude estar allí. Mi tío, que hermano es mi papá, que ahorita ya, él no vive, él falleció hace, tiene la edad de, el mismo tiempo que tiene Julie, de ella, de nacida, él tiene de fallecido, que son seis años. Ok. Entonces, yo llegué, yo llegué allá, no aguanté, me dio mucha ansiedad, mucha depresión, no sé qué me pasó y me querían regresar a México. Me querían regresar a México, pero yo no me fui. Ok. Entonces, yo llegué, yo le hablé a mi mamá por teléfono, que esa es otra historia muy fuerte que les tengo que contar, que me pasó. Este, pero le hablé a mi mamá y mi mamá me dijo, vente para acá. Yo no tenía ni un cinco, tenía dos meses que había llegado. Ok. Tenía dos meses que había llegado acá. Yo no tenía ni un dólar. Ok. Entonces, dije, mamá, no me quiero ir para México, me quiero donde tú estás. Y ya me dijo ella, ok, vente, te voy a mandar dinero. Y me mandó 700 dólares para dos boletos de avión, uno para mí, uno para él. Cuando llegó para acá, o sea, estamos hablando de muchos cambios, ok, al mismo tiempo, muchos, muchos cambios. Cuando llego para acá, este, me encuentro con mi mamá, la relación que ella tenía en ese tiempo, un hombre muy abusivo, muy, muy abusivo, que le pegaba, la maltrataba. Viví con ella como dos meses. Era un hombre muy celoso, muy, muy celoso, muy extremadamente celoso. Un hombre que celaba a mi mamá por todo, por todo, absolutamente por todo, ok. Y viví con ella muy poco tiempo porque el hombre se ponía celoso del estúpido ese, verdad, que, que si el estúpido la miraba, que si el estúpido respiraba. Entonces, no nos quedía ahí el hombre y salió con que, no, pues, fíjense que tenemos que movernos, que este, que aquí ya no, no podemos estar todos y bla, bla, bla. Y me buscaron ahí, mi mamá me ayudó según a buscar un cuartito allí donde me fue a dejar con el hombre este. y este, y ahí me quedé, ahí me quedé con el hombre, ok. Y ya este, pues ahí empieza como que lo que viene siendo la, la vida, ¿no? La vida entre él y yo, ahora sí como pareja. La vida en pareja de él y yo porque estamos hablando que en todo este tiempo, en todo este tiempo, pues él, él y yo hemos vivido siempre como acompañados por más personas. Y ya es como estar solo con esa persona, sola con esa persona, cuando te das cuenta de realmente de la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, chicas, ahora sí ya Fui por la liga Ok, entonces ya te das cuenta De quién vives, ¿no? Cuando ya definitivamente ya vives solo con esta persona Ya te das cuenta Oh, ahora sí ya sabes qué mallas tiene Cómo se portan Y todo Para empezar, él era una persona Que no podía controlar el alcohol Cuando él tomaba Era un fiasco, o sea Era una borrachera Y una tontera que se ponía a hablar Ay, quedó muy ahí, muy de este lado No me gusta Era este Como pura, este, ¿cómo se llama? Ah, impertinencia Pura impertinencia, la verdad La que se ponía a hablar Entonces él no, no debía tomar Porque era muy impertinente Ok Oh, otra cosa que quiero contarles Este, de las borracheras Porque Ahí Muy borrachos Muy borrachos En esa, en esa En esa familia Este Cuando él se ponía borracho Él siempre buscaba la manera de irse Ok De irse De salirse de la casa Y así Ok Ah Y siempre yo notaba Que buscaba la manera de irse Con Con un primo de él ¿Verdad? Un primo Que tenía la fama Y que él lo llegó a admitir varias veces De que él Le daba cariñito a los Muchachitos Que les gusta el otro bandito Este Que les gusta el otro bando Ah Para ganar dinero Ok Entonces él siempre buscaba la manera Ese primo vivía en la parte de arriba Era en la casa de dos pisos Y hasta arriba en el tercer piso Ah Había un cuartito Un cuartito pequeño Donde vivía ese primo Ok Y yo varias veces Yo Rompí la liga Y yo varias veces noté Que él cuando se emborrachaba Se iba a subir allá Al cuarto del primo ¿Eh? Y este Ay no A mí también me gusta Si en la liga chicas Pero no me gusta Que al lado se me esté El pelo Viniendo a la cara Dejamos una sola liga Y bueno Me voy a tirar el paquete de ligas Para acá Entonces Se iba a subir al tercer piso Allá con el primo Chicas Con el primo Con el primo que tenía fama De 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 darle placer A los que yo le conté Y una vez Me subí yo Fíjense Él Él No quería nada conmigo Íntimamente Se lo voy a decir Bien clarito Aquí Íntimamente hablando Él no quería nada conmigo Pero él nomás Se ponía borracho Y se iba al tercer piso Con el primo ¿Ok? Una vez Bueno ¿Dónde está este hombre? ¿Qué pedo? ¿Cuándo se fue? Y yo dije Me fue a buscarlo ¿Verdad? Este Me fui a buscarlo Y estaba Acostado En las piernas Del primo Así su cabecita Y el primo Le estaba sobando Y decía Déjalo tranquilo Déjalo tranquilo Él está bien aquí No te preocupes Vete para allá Ahorita se va Vete Vete para allá Y él viene a gustar Sobándole la cabecita Al primo Así Así la situación Chicas Pero esa no es la única cosa En la que lo encontré Ok Hay varias cosas Que les voy a contar A ver ¿Cuánto llevamos? Llevamos casi 40 minutos No Este video Va a estar larguísimo No sé Yo no les puedo garantizar Si el hombre era O no era Del otro bando Chicas Porque yo No lo encontré En ese En ese movimiento O sea 100% Que yo les diga Oh si era del otro bando Porque yo lo vi No Pero Ah Ustedes le están haciendo ojos A mis Pinches ligas No No Espérate Claudia No te creo No te creo No Espérense Es que todavía Eso Eso es poquito Entonces Yo notaba ciertas actitudes Saben que notaba yo también Chicas Que él tenía como un fetiche Ya ven que hay personas Pues trans No Trans Trans Que les gusta Hombres que son mujeres Que O sea Hombres que les gusta Vestirse de mujeres Y que Si los ves tú Si los ves tú Así Tú dices Wow O sea Aparecen mujeres O sea Pero siempre hay algo que Siempre hay algo que te Que te ¿Cómo lo explico? Siempre hay algo que los Delata Siempre hay algo que los delata De que tú dices No es hombre Porque tal cosa No es hombre Este Porque tiene los pies muy grandes Es hombre porque tiene la voz gruesa Es hombre porque algo Algo los delata Porque se le ve el tilín Muy marcado allí Ok Bueno Cuando él veía gente así Esos transexuales Él decía Wow No 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 Wow Que increíble Que increíble Este Que increíble Ese hombre Parece mujer No 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 Es mujer Es que Míralo Míralo Wow No Es que si no Si no Este Si no Si no Me Si no lo veo bien Si no lo veo bien Puedo jurar Que es Que es mujer O sea que A él le llamaban Atención Los Trans Que 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 parecían mujeres Siempre 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 Y no podía ver uno Porque era de mirarlo Y de estarlo Idolatrando Y de estarlo viendo Y Uy De pies a cabeza No 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 Una cosa tremenda Ok Y bueno Ya Yo notaba esas cosas Y ok Yo tenía mis sospechas Obviamente Yo tenía mis sospechas Pero yo no las No las hacía públicas Pues Ahí está chicas Ya me harté Ya Entonces Ah Ya estando acá Que nos Pusimos a vivir juntos Y todo Yo notaba Que dice Si no lo miro bien Me lo chingo Literal Está como el de Me dijo Me llamo Raquel Y Ay no 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 Parece que contara mi historia Espérense Es que todavía no No entro en Detalles Entonces ya Ya estando acá Pues yo notaba muchas cosas Verdad Ya viviendo juntos Y todo Este Una de las cosas Más obvias Que él Que él hacía Y que yo siempre decía ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? A él Hace esto Era de que Es Ben Está jugando Una de las cosas Más obvias Era de que De que él No tenía Intención Ni Ni deseo Hábanse cuenta Que yo siempre Era la que Iniciaba Todo Siempre Era la que Iniciaba Todo Siempre Iniciaba Todo lo que Era vida Intima Yo lo Iniciaba Porque él Nunca tenía Una iniciación Si por él Fuera Podían pasar Un mes Dos meses Sin nada Sin nada De nada ¿Ok? Esto es serio Sin nada De nada Estamos hablando De dos De dos personas Que son jóvenes Yo tenía Dieciséis Él tenía Veintiuno Y conmigo Nada ¿Ok? Y yo Había tiempos Que Que yo le decía ¿Qué pasa? No te parezco Bonita No te parezco Atractiva Este Tengo algo Que te molesta No Decía No No Es que para mí Eso No es indispensable Que para él Las relaciones Este Sin nada De nada No eran Indispensables Que él Eso era una cosa Que se daba Con el tiempo Con el cariño Que eso nacía Del corazón O sea Puras Pendejadas De esas Me decía Y yo era Una niña Inocente Yo tenía Como les digo Tenía Dieciséis Años Entonces Pero yo No sabía O sea Yo para mí Era normal Para mí Era normal Que el hombre No quería Y a lo mejor Era cierto A lo mejor Era indispensable Porque esas mismas Palabras Esas mismas Palabras Las decía Su mamá No El de este No es indispensable Si las parejas Se quieren No tiene por qué Pasar Miren Chicas Una vez Para que vean La falta de respeto Y donde llegaba La falta de respeto En esa casa Ok Ahora yo les voy a decir Yo creo que esto Era como Una llevadera No les voy a decir Es 100% Lo que pasó Pero Una vez Este La mamá De este individuo Estaba platicando Conmigo Disque Platicando Conmigo Y Me dijo No es que No sé Qué problema Había pasado Que empezó a decir Que yo no entendía El amor De una madre Hacia su hija O hacia su hijo O el amor De un hijo Hacia una madre Porque yo Este Ay Melissa Goodbye Ya Ya Vamos a Suspenderte Te voy a suspender Está suspendida Este La relación De una madre Y una hija Que porque yo No había tenido Madre Me dijo Tú no entiendes Lo que es el amor Hacia un hijo O hacia una madre Porque tú no tuviste A tu madre Es muy difícil Que tú lo llegues A entender Este Porque pues La tuya Te abandonó O sea La señora Era tremenda Chicas Voy a cortar Este like Voy a empezar Otro Porque van 45 minutos Ok Así va a ser De en adelante Nos vemos ahorita 5 minutos ¿Veis? ¿Veis?